En otras noticias, el Comando General de las Fuerzas Militares confirmó que la operación contra las disidencias de las FARC en Caquetá dejó a 10 supuestos integrantes de estas estructuras muertos. Según las autoridades, cada semana recaudaban cerca de 5 mil millones de pesos por actividades ilícitas. Desde hace varias semanas, las Fuerzas Militares con la Inteligencia de la Policía Nacional le seguían los pasos de cerca a las disidencias de alias Iván Mordisco y determinaron que el cabecilla seguía en Colombia, en zona selvática del Caquetá. Información de inteligencia conocida por Noticias Caracol da cuenta de que Iván Mordisco en seis oportunidades había logrado escapar de las operaciones de la Fuerza Pública. Además, montaba sus campamentos con varios anillos de seguridad en zonas con mucho lodo alrededor, para que en caso de un bombardeo, las bombas no explotaran o no generaran mucho daño. Los investigadores determinaron que la noche de este viernes, alias Iván Mordisco, estaría en un campamento en la vereda Santa Rita, zona rural de San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Por lo que en la madrugada del sábado, los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaron el lugar y bombardearon. Las imágenes tomadas desde el aire muestran a los helicópteros que llegaron con hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército, que mediante la técnica de rappel desembarcaron y asaltaron el campamento, mientras casi 300 militares más rodeaban el lugar. En adelante iniciaron intensos combates entre los uniformados y los disidentes en el lugar, y como lo reveló Noticias Caracol, el resultado de la operación militar deja hasta ahora, según las Fuerzas Militares, 10 disidentes abatidos que harían parte de la estructura armando ríos de ese grupo ilegal. En el lugar donde había 41 cambuches, las autoridades encontraron abundante material de guerra, celulares, computadores, equipos de comunicación y hasta antenas satelitales. En un comunicado, el Comando General de las Fuerzas Militares explicó que esta estructura recaudaba cerca de 5 mil millones de pesos semanales por cuenta de las rentas ilegales, además que era responsable de homicidios, secuestro, reclutamiento de menores y asesinato de líderes sociales en la región. A esta hora, las autoridades trabajan para trasladar los 10 cuerpos a medicina legal y determinar las edades e identidades. Aún no descartan que entre los abatidos se encuentre alias Iván Mordisco.